Las recientes marchas que terminaron en vandalismo de nuevo abrieron el debate sobre la reglamentación de la protesta. Varios senadores creen que el derecho constitucional a la protesta no puede vulnerar derechos de quienes no participan en las manifestaciones. Son estas imágenes las que llevaron a los líderes políticos del país a pensar hasta dónde van los derechos de las personas que protestan. Son muchos los interrogantes. ¿Los derechos de quienes no protestan dónde quedan? ¿O se puede interrumpir el transporte público? ¿Bloquear vías sin permiso? Las preguntas es dónde quedan los derechos de los que no están inmersos en estos inconformismos y se dirigen a trabajar, a estudiar o incluso de urgencias a citas médicas y terminan siendo víctimas de bloqueos y como en días atrás víctimas de hechos violentos. Por eso el senador Juan Diego Gómez lidera un proyecto de ley estatutaria para regular la protesta social, que garantice la protesta y que proteja los derechos de los demás ciudadanos. Se trata de una ley estatutaria que garantice esos derechos y que defina claramente en qué momentos ese ejercicio del derecho se puede convertir en un abuso del derecho, en una violación de derechos de otros ciudadanos manifestantes o no y en la obstaculización para la prestación de un servicio público esencial. Otras bancadas aseguran que esto no es posible, evidenciando posiciones encontradas frente a esta iniciativa. Debemos respetar un derecho democrático que existe en todo el mundo, que es el legítimo derecho a la protesta social. Ahora, por supuesto que esa protesta tiene que ser pacífica. La iniciativa del senador conservador sería apoyada por el gobierno nacional. Yo creo que hay unas personas que han llevado la protesta a las vías de hecho y esas personas deben ser judicializadas, no hay derecho que se escondan detrás de una capucha de una máscara. El proyecto será radicado la próxima semana. Otra iniciativa ya hace curso en la Cámara de Representantes que está orientada a castigar con penas de cuatro a ocho años de cárcel a quienes vandalicen las expresiones ciudadanas o protestas.